A los barones nos cuesta mucho hablar sobre nuestro desempeño sexual y siempre estamos creándonos a veces una falsa fama, ¿verdad? Pero es importante entender que al igual que las damas también tenemos un proceso en el cual empieza a decrecer un poco el deseo y también la intensidad en las relaciones sexuales. Ese es un tema muy importante. Quédense con nosotros porque ya se encuentra conmigo la doctora Yelba Jarkin, especialista en salud sexual y reproductiva, con quien vamos a conversar sobre este importante tema. Muy buenos días. Siempre es un gusto verla. Gracias, Mario. Igualmente. ¿En qué edad, al menos en nuestro país, este proceso de la andropausa se presenta con mayor frecuencia? ¿Y cuáles son sus principales características para los caballeros que nos ven y que están pendientes de acción 10 de la mañana? Ok, andropausa realmente es un término popular. El término técnico un poco más adecuado es el síndrome de deficiencia de andrógenos asociado a la edad o un hipogonadismo de instalación tardía. Es un síndrome que es atribuible a la disminución de la testosterona por las células de Leidy que están ubicadas en el testículo y que son las que producen testosterona que tienen la función, muchísimas funciones, no solamente a nivel de la esfera sexual. Entonces, alguien que tiene este problema va a presentar signos y síntomas atribuibles a esta depresión. ¿Cuándo comienza? Ya lo dijeron, ¿verdad? Ya lo dijiste también entre los 40 años. A partir de los 40 años hay una disminución de los niveles séricos de testosterona. Eventualmente en algunos hombres muy sanos se pueden encontrar niveles normales. Por eso ha sido un poco controversial si hay realmente andropausia, si realmente se presentan todos estos síntomas en los hombres y de hecho hay más de 25 estudios entre la década de los 80 y los 90 que han demostrado que efectivamente ocurre una reducción de los niveles de testosterona. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, a nivel del sistema nervioso, la irritabilidad, la sudoración, el nerviosismo, a nivel del intelecto y de la función cognitiva hay una baja actividad mental, disminución o limitaciones de la memoria, estados depresivos, baja sensación de bienestar, a nivel corporal, físico, anatómico, fisiológico también ocurren cambios. Generalmente estos cambios están asociados a disminución del vigor, de la energía, de la masa muscular, de la fuerza y a nivel de la espera sexual también hay cambios como disminución del deseo sexual, disminución de la calidad del orgasmo, disminución de la cantidad de la eyaculación, disminución de la libidez o del deseo. Entonces, toda esta serie de cambios pueden incidir o no también en la fertilidad. Sin embargo, hay hombres que son mayores, ¿verdad? Y todavía no presentan ninguna de estas características. Exactamente. Aquí tenemos varios ejemplares y están diciéndolo detrás de cámara, yo no, yo no, yo no. Pero definitivamente es una etapa en la vida de todos los caballeros que nos va a llegar y definitivamente hay que asumirla con mucha responsabilidad y mucha dignidad también. ¿Hay mensajes? Doctora, muy buenos días. ¿Qué recomienda tomar como medicina para poder subir niveles de testosterona? Agradecemos su recomendación. Y preguntan además quién prescribe o qué especialidad debe acudir un caballero para que le prescriban algo que pueda subir la testosterona. Bueno, definitivamente es preferible que haya un control por urología y endocrinología. Urología y endocrinología. Exactamente. Correcto. Porque hay que hacer una valoración primero para saber si esta persona es candidata o no a utilizar testosterona. No es porque yo tenga disminuido como hombre, ¿verdad? La función sexual, el nivel de firmeza del pene o tenga algún problema de disfunción eréctil. No necesitamos aplicar no testosterona. Debe de ser indicado por un médico de cabecera. ¿Tenemos una llamada? Vamos a ver. Comunicación telefónica. Buenos días, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Adelante, buenos días. Doctora, bueno, yo estaba escuchando los síntomas, ¿verdad? Que presentan los varones con este problema. Sí. Pues dice que mi esposo tiene estos síntomas. A mí me gustaría que usted le dé lo que quiera a él una consulta. Por ejemplo, aún se habla de irritabilidad o nerviosismo, ¿verdad? Y la que es la limitación en el cerebro, pues en la cabeza. No sé cómo explicarle. ¿Cuántos años él tiene, señora? Sí, él, bueno, él va a cumplir 40. Va a cumplir 40. Manténgase en línea, por favor. Aunque ya bien lo establecía la doctora, que es importante antes de prescribir cualquier tipo de medicina que eleve el nivel de testosterona, que sea revisado por un endocrinólogo y también por un urólogo. ¿Es así? Así es. Para el uso de testosterona es mejor. Sin embargo, yo quisiera mencionar que hay que hacer una valoración exhaustiva porque él tiene, o sea, tiene 39 años. Puede ser que tenga otros problemas que no están asociados a la disminución de testosterona. ¿Qué otros problemas podrían ser? Alguien perfectamente puede tener problemas con su tiroides, que es lo que acaba de hablar del doctor Olivas ahorita, y puede presentar hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo también puede producir síntomas similares a este tipo de problemas. Y otras causas de hipogonadismo también pueden estar presentes. No necesariamente tiene que ser un problema de deficiencia de testosterona asociado a la edad. Entonces, siempre es recomendable. ¿Qué cosas hacen el diagnóstico? Algunos de los síntomas que se han mencionado ha unado a los niveles séricos de testosterona. Hay exámenes para poder determinarlo. Exactamente, Mario. El diagnóstico se hace efectivamente realizando una medición en sangre de los niveles de testosterona, que puede ser tres tipos de hormonas. Se pueden medir dependiendo de lo que el médico piense que puede ser el problema. Sin embargo, la testosterona total es un indicador de si existe o no déficit de testosterona. También es importante mencionar, Mario, que este tipo de problema no es algo que le afecte la vida a los hombres. Generalmente los hombres se presentan por otros problemas como las disfunciones eréctiles y luego la eyaculación precoz. De hecho, problemas como la diabetes, problemas vasculares, problemas de hipertensión pueden producir disminución de la firmeza, trastornos de disfunción eréctil y no necesariamente disminución de testosterona. Hay comunicación telefónica, doctora. Muy buenos días, Acción 10. Sí, buenos días. Yo tengo la siguiente consulta. Buenos días. Buenos días. Sí, tengo la siguiente consulta. Yo tengo 49 años, ¿verdad? Estoy más o menos en el rango de entrar a la pausa. Sí. Quisiera saber si de alguna manera natural, por ejemplo, de disminuir este proceso o retardarlo, como por ejemplo hacer ejercicio, hacer pesas, únicamente la terapia hormonal es la única que puede establecerse o mejorar la situación. Gracias. Muchísimas gracias a usted por su participación. Qué importante, ¿verdad? Claro que sí. Un caballero que está en el rango, pero que quiere ver de forma natural cómo puede palear, digamos, esta etapa, este proceso. Así es. Los estilos de vida siempre son importantes para mantener tanto una buena condición física como mantener y retardar los problemas de la esfera sexual en la medida que van pasando los años. Efectivamente, una persona que entra a la andropausia pues va a tener más posibilidad o más probabilidad de que desarrolle obesidad, por ejemplo, a nivel abdominal, disminución de la resistencia a la insulina. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Simplemente haciendo ejercicio, salir a caminar, levantar pesas, ir al gimnasio, alimentarse bien, dormir bien. También pueden tomar algunos suplementos, ¿verdad? Para las personas que definitivamente sienten que tienen un problema y que no lo han podido resolver con los hábitos, con los estilos de vida. Hay derivados naturales como la dihidroepiandrosterona, un compuesto que lo pueden encontrar en farmacias de medicina natural. Y también es importante dejar el tabaquismo para las personas que fuman, importantísimo. El alcohol, definitivamente el alcohol puede producir disfunción eréctil. Aquellas personas que toman fármacos para la hipertensión, para la diabetes, puede también producirsele problemas, pueden producir problemas de disfunción eréctil. Y, por supuesto, todos los síndromes de la andropausia pueden hacerse más manifiestos. También pueden tener relaciones o tratar de tener actividad sexual más frecuentemente, porque en la medida que se tiene una actividad sexual más frecuente, pues entonces estamos reduciendo el nivel de riesgo de presentar atrofia genital. Atrofia genital significa que los testículos se van haciendo más pequeñitos, se van reduciendo las hormonas.